Saludos amigos, aquí un videito cortito, seguimos en esta cuestión de las trampas de las empresas con las criptomonedas Aquí quiero mostrarles este grupo que es Akuma Trade Este otro grupo funciona exactamente igual aquí en la fiesta Se me pintaron de una manera diferente Este es el administrador, una foto bien seria, esa es la foto de él La foto de él, del supuesto administrador Ahí está, Akuma Trade Gente, cada paso que di, lo mismo, lo mismo, tú sabes Exactamente, ustedes saben exactamente lo que me pasó en las otras empresas Sigue pasando en estas empresas, sigo diciendo que son el mismo grupo de estafadores Con diferentes nombres, haciendo exactamente lo mismo Le voy a mostrar por aquí Le voy a mostrar por aquí Antes de hacer cualquier cosa Esto fue lo que yo hablé con esta persona Ejemplo, si yo, incierto, eso fue que los teclados escriben lo que le da la gana Ustedes me perdonan Quise decir, si yo invierto 300, me genera el 10% de ganancia en 24 horas Luego de eso, puedo retirar la inversión y la ganancia sin problema Le pregunto Él me contesta que sí ¿Cuántas veces puedo hacer esa inversión? El mismo proceso Tanto como desees Tanto como desees Ahora Llegó la hora de retirar Lo que hice fue una inversión Lo primero, algo también que critico Yo envié 505 dólares Ellos me aprueban el Me confirman el depósito Me aprueban el depósito Por 505.51 Me vienen con el cuento De que la máquina tuvo un error Porque en el tiempo que se tardó en confirmar Bitcoin había bajado Y de 505 Aparecen 500 Gente Eso es beneficioso para ellos Porque El plan de 500 Es al 10% 501 en adelante Es al 15% Y yo rápido capté eso Yo dije, aquí yo sé que también voy a tener problemas Miren esto señores Volvemos a lo mismo Me están pidiendo Mis retiros de 650 Y me están pidiendo 332 O sea Yo voy a retirar 650 Pero me piden 332 O sea Que voy a tener Invertidos Aproximadamente 840 dólares Para retirar 640 Porque Ellos No me van a pagar Ninguna ganancia A nadie Gente Gente A nadie Son otros Estafadores Igual que el sol Meta vez Igualito Y tengo otra Que estoy trancado Estoy pillado también Así que Tan pronto Esa gente Me vean Me vengan Con otra excusa También Los voy a tirar Al medio Y esto De esta en adelante Gente Todo esto Es un esquema Que es el mismo grupo Con diferentes nombres De empresas Haciendo exactamente El mismo proceso Estafando a la gente Increíblemente Mire eso Es lo que me escribe Ahora no puede leer Todos los mensajes Eso increíble El mensaje Fue exactamente Ahora Gente Recuerden Mi pérdida Su ganancia Tiren para adelante Todos estos videos Like y share Para que los vean